Hola a todos y todas, hoy os traigo mi TBR o los próximos libros que quiero leer en el mes de febrero He elegido 5 de momento para empezar, luego si leo más genial, pero he elegido 5 y vamos con el vídeo Bueno, uno de los libros que quiero releer, por así decir, porque ya me lo he leído muchas veces es Tomates verdes fritos de Fanny Flagg El título completo sería Tomates verdes fritos en el café de Wieselstock Es un libro del que di película y a mí me ha encantado y me lo quiero volver a releer Otro de los libros que quiero leer es El piso mil de Catherine McKee Es de la editorial RBA Molino, es un libro que seguramente todos conoceréis y lo quiero leer porque tiene muy buena fama Por otra parte he decidido volver a releerme la saga de Caballo de Troya ya que me faltaban dos libros por leer y este mes de febrero pues quiero leerme el segundo ya que el primero ya lo había leído y este es Caballo de Troya 2 Masada También me quiero leer Cuántos breves para leer en el bus que es de varios autores, de Editorial Literaria, puede ser Creo que sí, Editorial Literaria Y bueno, ya lo había leído hace tiempo y eso todos los libros que quiero leer este mes de febrero Y por último Los perros de Alan Stratton de Editorial Círculo de Lectores que tiene muy buena pinta y es uno de los libros que llevaba ya gastando bastante tiempo y lo quiero leer también Y bueno, estos son todos los libros que quiero leer en este mes de febrero Como os decía, si leo más mejor, pero en principio estos cinco seguro Y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí